Hola que tal mi gente estamos aquí con otro video para el canal y esta vez vamos a traerle este juego que me lo han recomendado bastante y se llama Yandere Simburi Opcion Este juego me han dicho que es una niña que esta enamorado de un chico en la escuela y tiene varios problemas mentales como loca o algo asi Entonces vamos a ver Estamos a 4 de abril creo que es del 2016 Seguimos que esta abc es la computadora de ella Vamos a escoger las escuelas claves Vamos a escoger Ok vamos a ver que otra Ah estas como que son las cosas de el chico que le gusta a ella Una manzana, una pulita y un cepillo de ventana Pero no se hablar ingles Asi que jaja Vamos a ver que tanto Esta entrando Nos vemos Mucha gente me ha dicho que el juego es bien Pero Osea la chica es Ah esta en el cuarto Mira esta en el cuarto Voz Para el cuarto Hala loca Oh la loca Oh la loca Holde porque es lo bueno A ver This group place no tiene color Oh, yeah! Jajaja ¿Esto no va a tener color? Mira Uuuu ¿Será que puede quitar no? Ay, ya no puede quitar Vamos a ver Miren, vienen los muchachos Entrando a clase A ver, vienen los capos Estos dentro de los capos Mira, fotos más fotos Fotos más fotos Ah, al parecer Si, tengo que tomar una foto al papu este Venga, 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 venga En realidad no me acuerdo el nombre de este papu Vamos a ver ¿Será que nosotros podemos mover clase aquí? La verdad no sé Ah, sí podemos mover clase Pero acá porque no hay Hola profesora ¿Cómo está usted profesora? Espero que estés bien Espero que estés bien Ah, vamos a poder subir para Segundo piso Creo que hay más pisos para investigar Ya dice A Clases, creo que eso es clase Vamos a ver Biología, química, lenguaje, castellano, educación física, psicología Eh, vamos con esto En el mundo Pero... No puedo dar Pero no puedo ver clase Pero no puedo ver clase Fájame, creo que no puedo ver clase A ¿Dónde están las terry? Ah, sí, sí, cobrito ¿Dónde están las terry? Pero, ¿emburuces ahí? Ay, como veo clase Se han entiendo ¿Eso es todo re clase? vamos a ver que le dice esta tipa a la otra tipa chamo esos japoneses y esos chinos se pitan el cabello en los liceos que le da la gana por aquí en venezuela te pinta el cabello en el liceo y te corre, te expulsan pero no se, que mal hebron, que nada mas hacemos aquí? no entiendo cuál es la silla del siguiente huevo ah esta es el pajúa háblale háblale pajúa ah esta muchacha si es ridícula me estan hablando de que te gusta me estan tomando una foto 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 me estan viendo la apariencia quien ve la que esta viendo no se pero vamos a tomar una foto como que estas fotos hay que quitarlas ya 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 este vamos a ver para donde mas podemos ir vamos a ver si podemos hacer otro tipo de cosas aqui lo vemos cosas yo creo que ya va a empezar la tipa a ver si se vuelve loca le ando pero ya como que ganas de matar a las personas ya como que ganas de matar a las personas y quiero eso lo que quiero fue que que empiece la acción pero no se no se como no se como la acción empiece que la gente empieza a matarse yo se que esta loca tenia una una ampolleta una inyeccion ah esta es la terraza seria chulo si podria tirar una desde aqui no me podria ah es que ni siquiera puedo ni venir acá ahora vamos a bajar estas entrando que deberiamos hacer que deberiamos hacer en el mundo no que deberiamos hacer no 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 muy se no Ah, Chander, Chander, no se que no es Skull, Mati no se que no es Skull, ah, Senpai, ah, Senpai, creo que se llama, Senpai, 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 creo que se llama el, el tipo del que ya está enamorada, el tipo ese que ya está enamorada, creo que se llama Senpai, ¿será que ese tipo es el que tenemos que matar? Oh, no sé, ya tenemos dos juegos, dos juegos, esta, y dos juegos, y de las terries, ¿dónde están las terries? Bueno, claro que vamos a cambiarle de ropa a la tipa, porque la tipa cuando se te parecen ropa, y loaceda también. Y estos con nosotros también, tan, 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 aprovechando todo, este, darle las gracias a todas esas muchachas que nos han apoyado, que les can dando like a los videos, les doy muchas gracias por apoyarme en la pasión, este, ojalá y sigamos así, más videos, más adelante creanme que quiero subir todos los videos posibles para que se entretengan y me entienden, pero todo su tiempo como vamos a hacer lo único que tengo que hacer es ir a presionar la E y ya, ojalá ir en el liceo aquí fuera así o sea, tú bajas al salón, entras, saludas a la profesora o sea, ya pero... no, difícil yo creo que lo puedo aquí habla de esta tipo, mira esta tipo tiene como unos remolinos en el carro, bueno tornados se llama eso, unos tornados voy a hablar con él no puedo hablar con él no puedo hablar con él no puedo hablar con él no está, Sampaya no está Sampaya no veo Sampaya Vamos a ver clase, vamos a ver clase, vamos a ver clase como las niñas estudiosas, bueno, como las niñas estudiosas, vamos a ver clase, vamos a ver clase, ok, 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 oh yeah, oh yeah, salimos de clase, entonces un día, vamos bien pelchadito, bien bonito, vamos a ir para la clase que no sé dónde queda, estamos bien pelchadito, la chamita tiene un corte bonito, tiene las panties blancas, le da pelita cuando está al lado del que viene, ponme el mood dentro de su living, vamos a ir aquí para que, ok, ok, ok amigo, ok, vámonos, no, me puedo agachar, no me puedo agachar, en la C me puedo agachar, en la C me puedo agachar, en la C no sabía no me podía agachar en la C, esta tipa yo no sé por qué no puedo agachar la no sé cómo te llamo ay qué linda la bonita ah muchacho también le quiero mandar un saludo a una amiga que ahora esa muchacha la quiero, la de que te quiero la de que te entras quiero Marilu Chama te quiero mi amor te mando saludos vamos a ver o sea no entiendo la ciencia de este juego pero vamos a ver está muy bien pelchadito bien acomodadito colegias no puede ser borrar la foto sin querer vamos a ver que es esto? que es esto? que es esto? nooo vamos a ver vamos otra vez a la escuela para ver si terminamos de pasar la materia porque vamos raspados siempre vamos a ver escuela tan bonita yo quisiera estudiar una escuela así mujeres así ahora hay todas las mujeres de mi liceo de mi antiguo liceo donde estudiaba se puede ser pintado el cabello así como están las mujeres aquí naranjado, verde, azul, buxia, amarillo, violeta miren como ahora yo no llevo el color verde, amarillo, azul, este color... oye tipo que color es tu cabello? este es un color celeste un color fuego este para huevo, color verde oye tipo que te voy a ir tomando una foto no sé si mañana te mueras ¿dónde están? ti, 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 ti... osea vamos a ver clase como los niños buenos que somos esto es de aquí, esto es de aquí en el videojuego que yo quiero en clase no había regalo que no quiero entrar a clases no había regalo que no quiero entrar a clases no había regalas no quiero entrar a clases no es flojera ya supongo que después de esta y ahorita estamos como niño bueno ya estamos como niña buena no quiere portarse más no quiere rezar no quiere relajadita estudiosita bien fechadita caminando relajadita va para su casita no se dio no se dio vamos a ver vamos a ir a mi casita ajá ya tenemos no se que de jodida tatatataskol tatataskol no se que broma supongo que de nuevo bueno vamos a regresar a mi casa gracias a Dios voy a salir de ese puto odiseo el ajá el superscore yander ajá tu 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 no se que más discord se vayan no me quiso hablar le tomé una foto ajajaja ajajaja 7 de abril el 2016 el 2016 bueno chicos vamos a ver este video hasta aquí porque la verdad no se tengo que acostumbrarme a los controles para ver que tal es me acostumbro más porque no me acostumbro mucho a los controles te sabe acostumbrarme como quien dice este video suscríbanse le denle me gusta usted sabe que me ayuda mucho y le doy gracias gracias por su apoyo ay ya sabe marido te envío un saludo grandísimo te quiero bye bye muchachos